Así que prepárense para la violenta y sangrienta carnicería humana Con sangre supongo ¡Están cantando! ¡Están cantando, Marge! ¿Por qué no empiezan a matarse? Sí, ahí están las pistolas A ver, a ver, ahí viene el Michael Jackson Gracias a Dios, ese siempre está ebrio y mata a todos No sabía que él bailara tan bien ¡Es encantador!